Miembros de la comunidad LGBTI de Panamá marcharon este 15 de mayo en la capital para exigir el derecho a existir y vivir sin miedo. Así lo explicó Ricardo Beteta, dirigente de la comunidad, quien aseguró que durante el actual gobierno que preside Laurentino Cortizo, los derechos de la comunidad LGBTI están sufriendo una vulneración sin precedentes. Las autoridades pretenden que nosotros somos invisibles, que nuestros derechos no existen y que nosotros tenemos que entender el precio que pagamos todos los días por vivir en este silencio y vida oscura de las autoridades, que simplemente no nos dan atención. Berteta recordó que como parte de la estrategia para combatir la pandemia se impusieron durante meses en Panamá restricciones a la movilidad por número de identidad personal y género, pese a la queja y las denuncias locales y de organismos internacionales sobre la violación de los derechos de las personas LGBTI por parte de las autoridades. La movilización se enmarcó en la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, instaurado tras la eliminación ese día de 1990 por parte de la Organización Mundial de la Salud de la Homosexualidad de la Lista de Enfermedades Mentales.